Música Señoras y señores, muy buenas tardes. Soy el profesor Álvaro Montaño Freire, jefe de la editorial universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería y voy a tener el honor de conducir esta ceremonia de inauguración de la primera Expoferia de Innovación Tecnológica de la UNI, Innovando el Futuro. Conforme al protocolo, damos inicio recibiendo uno por uno a los integrantes de nuestra mesa de honor. Preside la mesa el doctor Jorge Alba Hurtad, rector de la UNI. Le acompaña el doctor Walter Estrada López, vicerector de investigación. Igualmente, el magíster ingeniero Sergio Cuentas Vargas, director del Centro de Extensión y Proyección Social. Asimismo, el Ph.D. Oscar Perales Pérez, docente de la Universidad de Mañaguez, en Puerto Rico. Y de la misma manera, el Ph.D. Eric Samanés, profesor asociado del Instituto Internacional de Investigaciones de Ciencias de los Desastres Universitarias de la Universidad de México. Muchas gracias. La importancia de este evento, sin duda, es palpable para todos nosotros. Es muy necesario que la universidad estatal, la universidad pública, ocupe los lugares principales Que no se resague ya misma al segundo o tercer lugar ¿Por qué no ir justamente ahí donde se hacen los más trascendentes eventos del país? ¿Cómo es este? El Centro de Convenciones de Lima Y más aún, cuánto de lo que se trata por iniciativa del Centro de Extensión y Producción Social Es precisamente tratar este tema fundamental de mostrar la innovación tecnológica en la UNED Conforme al programa establecido, las palabras de bienvenida Van a ser ofrecidas por el señor Rector de la UNED Doctor Jorge Alba Hurtad La recibimos en este momento Muy buenas tardes, distinguido miembro de la Mesa de Honor Doctor Walter Estrada, Vice-Dector de Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería Magíster Sergio Cuentas, Director del CEPS Centro de Extensión y Producción Social de la UNED Señores expositores Doctor Eric Masanamés De la Universidad de Toho, Unión de Japón Doctor Oscar Perales Pérez Profesor de la Universidad de Puerto Rico, Mayúes Y ambos alumnos de nuestra Casa de Estudios Estamos aproximándonos a cumplir los dos primeros años De nuestra gestión iniciada por esta alta dirección Con el rector y los vicerectores En diciembre del año 2015 Es un momento apropiado para resaltar ante la comunidad académica Y la opinión pública Las tres líneas básicas que orientan esta gestión Y derivan de amplias discusiones Sostenidas en la Asamblea Estatutaria de la UNED Y luego del proceso electoral Que son los siguientes Primero, acreditación de las escuelas profesionales Segundo, la investigación y cogrados de nivel internacional En áreas prioritarias Y la actualización de la infraestructura Y los laboratorios de nuestra universidad En relación al primer punto Debo manifestar a ustedes Que hemos podido ya acreditar Veinte de nuestras escuelas profesionales El 19 con AVET American Board of Accreditation, Engineering and Technology Y arquitectura con Riva del Reino Unido El avance de la investigación Y de la docencia en el cogrado Se verá en esta feria Y en las sucesivas presentaciones que haremos en el futuro Y la actualización de la infraestructura Y laboratorios está en plena actividad En tanto en cuanto se puede apreciar en el campo nuestro La ejecución de distintas líneas Para la fibra óptica Para el reemplazo de los utilizos de agua potable Y alcantarillado Las líneas eléctricas, etc. Esta expoferia de innovación tecnológica Que ha sido promovida por el CEPS Es el marco de las políticas de responsabilidad social Y contribuye en los tres ámbitos A los que he hecho referencia Si bien el centro es la presentación De nuestros principales institutos de investigación La verdad es que la investigación Es el motor y la vanguardia De la calidad en la enseñanza E igualmente es la investigación La que nos obliga A la actualización de los laboratorios Y al acceso a la información científica Y tecnológica disponible en el mundo La presencia de los distinguidos expositores Tanto profesores de nuestra casa de estudios Como invitados Que han venido desde el extranjero Ocurre en un momento muy importante Cuando las autoridades de gobierno Y los representantes de la sociedad civil Solicitan el aporte en el AU Con mucha satisfacción puedo mencionar Que en los días anteriores La semana pasada Hemos tenido la oportunidad de firmar Un amplio acuerdo con el Ministerio de Salud Para hacer una evaluación De los 14 hospitales más importantes De Lima Metropolitana A través del CISPI de la UNI Para hacer una evaluación de su vulnerabilidad Y para diseñar los expedientes técnicos Para una reparación Creo que todos estamos muy conscientes Que en el campo de los desastres Uno de ellos es muy importante Que puede afectar a Lima Y también al sur de Perú Y no por parte de Chile Es la acción de los eventos sísmicos La sociedad civil necesita Que los apoyemos con profesores Y con conocimientos especializados Para la prevención y mitigación De los efectos desastrosos De los fenómenos naturales Casos de terremotos Huaycos y tsunamis También debo mencionar Que el Perú está asumiendo A partir de noviembre de este año En Roma La conducción de uno de los comités De lo que llamamos la UORFE O la Federación Mundial De Organizaciones de Ingeniería Y en donde el comité Que se refiere a la reducción De riesgo del desastre Va a ser asumido por el Perú Entonces es esa posición La que tenemos que impulsar Arduamente entre los investigadores La sociedad civil Y por supuesto que las instituciones Que llevan a cabo Ese tipo de actividades en nuestro país Prácticamente todos los medios de prensa Han convocado a nuestros expertos Para que contribuyan a informar Al público sobre las medidas Que pueden tomarse Para proteger vidas Y también para apoyar A los gobiernos municipales Y regionales Esto a consecuencia De los dosis Que han ocurrido Recientemente en México Uno que ocurrió Como a 600 kilómetros De distancia En la zona de Chiapas Al sur de la Ciudad de México Y otro un poco más cercano Que causó más daños No obstante tener menor Magnitud sísmica Por su cercanía Y por su menor profundidad Eso creo que ha despertado En la conciencia De todos y cada uno De los miembros De nuestro país Para concientizarse Y los medios Han sabido Poner en mesa De discusiones Ese tema Afortunadamente Muchos de nuestros investigadores En todas las áreas Estoy hablando De la alerta de sísmica Para la parte de arquitectura La parte de ingeniería sísmica La parte de hidráulica Etcétera Han sido convocados Y hemos podido Dar la cara Para poder indicar Nuestra posición Al respecto La Universidad Nacional De Ingeniería Y el SISMIC El Centro de Investigaciones Sísmicas Y Investigación De Desastres Han estado En el centro De los debates Sobre el impósito De terremoto De gran magnitud Como lo han manifestado Cuya ocurrencia Se espera A partir del largo silencio Desde el año De 1746 Como ustedes Bien conocen Pero los resultados Prácticos Están a la vista En los últimos Días Hemos firmado Convenios Con municipios De la mancomunidad De Lima Norte Eso nos ha conducido Por cierto A poder acelerar La instalación De nuestros equipos Acelerográficos Que ya El sufrimiento Gobierno Nos había hecho Dado Nos había dado En condición De donación Y para Lima Metropolitana Tenemos una red Tendríamos una red Cuando terminemos Por cierto Que no solamente El asunto Es tener Instrumentos Y no mantener En el sismo Que ocurrió Este año En México Tenían 88 Instrumentos Acelerográficos Y solamente Funcionaron 19 Entonces tenemos Que estar atentos Por ejemplo El día de ayer El día de ayer O el día de hoy Hoy 10 Ha ocurrido un sismo En la zona En la zona norte De Chile En Putre Y nosotros Hemos podido Registrar En nuestra red En la red De la UNI Con el Colegio De Ingenieros Solamente Tres acelerógrafos Porque el otro Que teníamos En Ciudad De Tacna En la zona Digamos De cenizas Volcánicas En la zona Que podría Plificar más Lamentablemente Nuestra contraparte La universidad Jorge Basader No había apagado El teléfono Y entonces No teníamos Este red Internet Sin embargo Vamos a recuperar La información Y estamos seguros Que ese registro Va a ser mucho más grande Que aquellos registros Que están Por ejemplo En el suelo Graboso Del fondo Del río En la ciudad De Tacna Entonces No solamente Extender la Instrumentación Sino hay que estar Manteniéndola Y vigilarla También Hemos firmado Además de la Comunidad De Lima Norte Los convenios En el Ministerio de Salud De las 14 Hospitales Que ya hemos mencionado En principio Son 5 Pero vamos a ir Prontamente El día de hoy Habíamos firmado Pero por el partido De fútbol De repente Lo firmamos Mañana Para continuar Con nuestra labor Con 9 Hospitales Adicionales Y también Con la fuerza Aérea Del Perú Hemos firmado Hace poco Otro convenio Sin ninguna duda Nuestra universidad La Universidad De San Jería Tiene una Alta responsabilidad Social Sin embargo Nos caracteriza El compromiso Con la colectividad En todos Sus sectores Y niveles Y eso No estamos hablando Únicamente Del 6.000 Como he mencionado En su momento Sino también Tenemos otras Investigaciones Que ustedes Claramente Las van a poder Apreciar Como yo Lo he podido Apreciar Más temprano En cada uno De los institutos Que están Poniendo ahí A disposición Las investigaciones Que se están haciendo En relación Por ejemplo Al manejo Hidráulico E hídrico En relación Al desarrollo De software En relación A alerta Temprana Por ejemplo Y a todos Los trabajos De imaginería Satellital Que ustedes Pueden fácilmente Ver ahí Finalmente Distinguidos Asistentes Permítanme Felicitar Al ingeniero Sergio Cuentas Director Del CEPS Y a todo Su equipo Por esa iniciativa También Felicito Al señor Vice-rector De investigación Al doctor Walter Sada Al director Del IGI El doctor Juan Rodríguez Y a todos Los expositores Internos E invitados Externos A este evento Y confío En que esta Primera edición De la Exposferia Innovación Tecnológica De la URI Innovando El Futuro Sea un excelente Punto de partida Para futuros Eventos Siempre Crecientes Y cada vez Mejores Muchas gracias Muchas gracias El señor Rector Destacamos La presencia En el auditorio Del señor Decano De la Facultad De Arquitectura Urbanismo Y Artes Magíster Arquitecto José Peín Golea Los mismos Del ingeniero José Olide Director De Inictel Del doctor Carlos Cochea Gerente De la Red IBI De la licenciada Isabel Montesa Gera de Relaciones Públicas Y por cierto Del doctor Modesto Montoya Destacado Científico Y promotor De la ciencia En nuestro país Entre otras Personalidades Continuamos Con las intervenciones Invitando A que nos ofrezca La suya El doctor Walter Estrada López Vice-rector De investigación De nuestra Casa de Estudios Por favor Doctor Buenas tardes Con todos Un especial saludo A la Distinguida Mesa Presidida Por nuestro Señor Rector Jorge Alba Hurtado También Saludos Al Director Del CEP Y también A nuestros Distinguidos Invitados Ex-alumnos De la De la Uni Y ahora Distinguidos Científicos El doctor Eric Max Max De la Universidad De Tohoku El doctor Oscar Peral De la Universidad Puerto Rico Que Siempre Colabora Con nosotros Y el año Pasado También Fueron Invitados Por la Universidad Para participar En la Conferencia Que anualmente Hacemos En la Uni Donde Los Investidores Hacen Sus Presentaciones De las Investigaciones Que realiza Y en ella Participaron Además También Al doctor Julio Vila Que también Va a Participar En esta Expoferia Queridos Amigos La Universidad Nacional De Ingeniería En esta Oportunidad Organiza Esta Primera Expoferia De Innovación Tecnológica Innovando El Futuro Este evento Como bien saben Se va a Realizar Entre El 10 Y el 12 De octubre En este Bonito Centro Del que Fue inaugurado Hace Un par de años Y que hoy día Nos acoge Esta actividad Es promovida Como lo ha mencionado El señor Rector Por el Centro de Extensión Y Provisión Social Cuyo Director Es el Profesor Sergio Cuentas Y con todo Su equipo Han tenido La pertinencia De exponer De la Sociedad Las facilidades Y lo que oferta La UNI En el campo Teológico Hacia La sociedad Tanto Al sector Industrial Como A la comunidad Académica Bueno Acá se van a hacer Exposiciones De las principales Investigaciones Que realizamos En la UNI Y los servicios Que brindan Tanto las facultades Institutos Especializados Los laboratorios Y los laboratorios Y los laboratorios de investigación Que posee nuestra universidad Esta expoferia Como se ha mencionado Tiene la finalidad De mostrar A la sociedad Toda nuestra capacidad Tecnológica Y nuestra disposición Como universidad Para atender Los grandes problemas Nacionales Y contribuir Al desarrollo Al desarrollo Sostenible Del país La UNI Por su naturaleza Nació Vinculada Al estudio Y a la solución De problemas Tecnológicos Que sean Útiles Para la sociedad Proponen Diversos tipos De soluciones Para las cuales Tenemos estos centros Y estos institutos De investigación Y nuestra Nuestro objetivo Es coadyuvar A mejorar La calidad de vida De la población Contribuyendo Al desarrollo humano Sostenible Y eso está Explícito En nuestro estatuto En el cual Dice Uno de sus Ítems Que debemos Cumplir Como ente Donde su función Es la pertinencia Y la responsabilidad Social Y justamente Esta es una De sus tareas La responsabilidad Social Y es por ello Que felicito Al ingeniero Sergio Cuentas Y su equipo Que han tenido Esta iniciativa De posicionar A la universidad De ofertar A la sociedad Las capacidades De nuestra universidad En este sentido La divulgación De la producción Científica Y la oferta Tecnológica De la universidad Es fundamental Para los organismos Gubernamentales Para la empresa Y para la ciudadanía En general Y como herramienta De desarrollo Socio-económico Y respuesta A las principales A las principales demandas Nacionales Además Implica Una tarea De responsabilidad Social Porque la universidad Pública Debe dar cuenta A la sociedad De los procesos Y resultados De la actividad Científica Que realiza Para su conocimiento Valoración Y reflexión Crítica Para consolidar Estos objetivos Hoy En este periodo Ya mencionado Se llevarán a cabo Tres conferencias Magistrales Desarrolladas Por científicos Regresar La UNI Que ya Se ha mencionado Y asimismo También vamos a Contar Con Experiencias Tanto Mostrados por ellos De lo que ocurre En los países Donde tienen Bastante desarrollo Como es el Japón Estados Unidos Puerto Rico Y asimismo En empresas Como Google Bien amigos Les doy una cordial Bienvenida Y que disfruten Después de lo que La universidad Les va a mostrar Y los científicos Van a estar En los diferentes Están en la conferencia Para que Ustedes Puedan Participar Y además Puedan resolver Sus inquietudes De lo que les oferta La Universidad Nacional De Ingeniería Muchas gracias Muchas gracias Señor vicerector A continuación Y para culminar Esta ceremonia De inauguración Vamos a invitar Al Magister Ingeniero Sergio Cuentas Vargas Director Del Centro De Extensión Y Proyección Social A que nos ofrezca Sus palabras Le recibimos En estos instantes Muchas gracias Muchas gracias Y también Muchas gracias Por estar presentes Todos quienes Han concubrido A esta ceremonia Y van seguramente A participar A lo largo De la Expo Yo quisiera Resaltar Dos cosas Más Fundamentales Empezando Empezando 141 años Con un claro Perfil De contribuir A presentar Soluciones A los problemas Del país Algo que estuvo En los debates Iniciales Inclusive En su formación De su constitución En Escuela Nacional De Ingenieros Del Perú Eso Ha continuado La UNI Creo que ha contribuido Fuertemente A la constitución A la construcción De infraestructura Del Perú Casi ha construido Toda la infraestructura De este país Y continúa Participando En eso Asimismo Esto Hay que tener en cuenta Que es el resultado De Tener una clara Orientación En la formación Profesional Y la investigación Hacia la solución De esos problemas La investigación En la universidad Que además Constituye Un elemento Fundamental Para Entroncar Con otras Las cosas Que son Parte de la Responsabilidad Universitaria De la UNI Y de todas Las universidades Que es la calidad En la formación De sus profesionales Porque de esa calidad En la formación De sus profesionales Realmente Ahí Se va A Materializar El aporte De la solución De los problemas En el país El desarrollo De un nuevo conocimiento A través de la investigación Y su puesta En práctica Para resolver Los problemas Importantes Y complicados Que tiene Nuestro país En ese sentido La investigación Como actividad Productura De nuevo conocimiento Alimenta La formación Profesional Y El tener Profesionales De alta calidad Con las capacidades Que requieren Los problemas De este país Pasa De otro De otro Aspecto Fundamental En el cual Se expresa La responsabilidad Social Universitaria Es decir La universidad De ingeniería Asume la responsabilidad Social Universitaria Desde el momento En que ofrezca Al país Profesionales Formados Con alta calidad En que Producen Nuevo conocimiento Y que también Desarrolle En sus laboratorios En sus centros Especializados Soluciones concretas A los problemas Que el país Tiene Y que la sociedad Demanda Entonces creo Que ahí se resume Por qué Es importante Que la universidad Exponga Ante el país Con una Dirección También clara Hacia los organismos Gubernamentales Hacia las empresas Y a la sociedad En su conjunto Toda su producción En este Tema De los servicios Y del desarrollo Científico Y tecnológico A través De la investigación Entonces Ese es el propósito Que pareceríamos Con esta febre Es decir Dar cuenta al país De qué estamos Desarrollando En ese campo Que se está desarrollando En la universidad Nosotros Desde Responsabilidad Universitaria Desde Previsión Social Simplemente Nos hemos Hacido Al rol De contribuir A que Esas tareas Importantes Las dos Más Importantes La formación Producida La investigación Se desarrollen A proyectos Es decir Apoyar Ese desarrollo Que realmente Es tarea De cada una De las entidades A cargo El vicerrector De investigaciones De la UNI Es la cabeza De ese Proceso En el campo Investigativo El vicerrector Académico Y las escuelas Profesionales En la formación Profesional Y todo eso Cuenta por supuesto Con una vinculación Con todos Los laboratorios Centros de investigación Etcétera Que llevan adelante La tarea De sintetizar Y producir Lo necesario Para que eso Se dé Con la calidad Y a nivel De los requerimientos En el país Que son bastante elevados Entonces Nuevamente Agradeciéndoles Su presencia Y felicitando A todos Por su Participación A todos Los centros De investigación Institutos de investigación Y a los Productores De servicios Laboratorios Especializados Y también Por supuesto A los investigadores Que han participado En esto Hay investigadores De muchas trayectorias Y como también Jóvenes Que van a presentar Investigaciones Dentro de Parte de este evento De estos tres días Es por ejemplo La presentación De los resultados De Proyecta UNI Que es un evento De investigación Organizado por Un grupo De estudiantes De la UNI Que es un concurso De investigaciones De escala UNI Y un concurso De papers A nivel internacional Que va a ser premiado También En este evento Entonces Simplemente Damos gracias A todos ellos Y A todos ustedes Por su presencia Asimismo Esperamos Que Escuchar Y recibir Sus comentarios Sus opiniones Que también se verán Para que inventar Esto es el futuro Que efectivamente Trata de construir Una línea de base A partir de la cual Se puede abrir Año tras año La producción De la Universidad Nacional de Ingeniería En Investigación Científica Y desarrollo Tecnológica Innovación Tecnológica Que es La tarea De momento Y de esa manera Estar cumpliendo También con Dar cuenta Ante el país De su actividad Muchas gracias Con las palabras Del señor Director Del CEP La ceremonia De inauguración Ha concluido Invitamos a la mesa De honor A ubicarse En la primera fila Quedaría en la mesa El PSD Eric Max Samanés Quien va a hacer La exposición Con mayor gusto Recibimos En estos instantes Al PSD Eric Max Samanés Eresado Uni Y docente Como ya dijimos De la Universidad De Tohoku Japón Quien va a exponer Sobre Evaluación De riesgos De tsunami Y evacuación En la punta Callao Le recibimos En estos instantes A ver Ya Voy a tener que resumir Una presentación De hoy y media En 25 minutos Yo pensaba hablar Hasta que llegue el partido Pero creo que todos Quieren ir a ver el partido Bueno El tema Habla de Evolución de riesgo Perdón Evolución de riesgo De tsunami Evolución En la punta Pero Eso no vamos a ver Más adelante Voy a hablar un poco De otras cosas Al principio No sé Cuántos de ustedes Estuvieron El año pasado En el Citec Si pueden levantar La mano Pero obviamente Todos los de las autoridades Bueno Entonces Esto lo presenté En el Citec Esta primera parte No la voy a repetir Existe una página Donde pueden ver La presentación De nuevo Voy a hacer Un breve resumen De esto Y si no fueron Pueden ir este año Que también me parece Que va a haber Un Citec Este año Noviembre Así que Están cordialmente Invitados En ese momento El Citec Es un encuentro De ciencia y tecnología Entonces en ese momento Yo lo que presenté Fue un pequeño Esquema De cómo la ciencia Y la tecnología Se interrelacionan Con la sociedad Para el beneficio De nuestra sociedad Para el bienestar De todos nosotros Bienestar personal Y donde el ingeniero Y el conocimiento científico Se participa Dentro de todo esto Bueno Todo esto es el motor Que lleva la economía Y la sostenibilidad De nuestra sociedad Y nuestra economía Y el conductor Somos nosotros Y todo esto Es para un bienestar social Bueno Hasta ahí Digamos Es el flash El resumen flash De todo lo que fue Esa primera parte Y esta vez Este evento Habla de innovación Para el futuro Entonces Revisando mi presentación Me encontré Que había nuevas tecnologías De innovación Las habíamos hablado Pero no nos habíamos Concentrado En la palabra innovación Entonces Reflexionando un poco Sobre este evento Y sobre qué significa Innovación Quería empezar Esta presentación Simplemente Con una reflexión ¿Por qué hablar De innovación tecnológica? Para empezar Hay que saber Qué es la innovación Lo podemos definir Como una idea O una tecnología nueva Que sea aplicable Y que genere Un gran output Con el mismo input ¿Está bien? Eso significa Que si tienes mayor output Bajo un mismo input Es decir Utilizas los mismos recursos Si tienes mayor impacto Estamos hablando De productividad Y si hay mayor productividad Eso va a generar Mayor incremento De bienes y servicios Ok Ahora Si esto es chino Para ustedes Les voy a dar una agenda Por ejemplo Nuevas tecnologías Podemos hablar En internet Podemos hablar De la Procesimiento global Lo que es Es Mensaje de texto Antes sobre la teléfono Ahora ya pueden mandar Mensaje de texto Siri Si alguien tiene Celulares Pueden hablar De esta tecnología Sobre De voz Pantallas táctiles Etcétera Todo eso son nuevas tecnologías Que generan impacto Todo esto es parte De innovación Son tecnologías nuevas Que han dado Una innovación En la sociedad Ahora Otra forma de innovar Otra forma de generar Innovación Es tomar todo eso Que ya existe Y generar una nueva idea Que dé mayor productividad Que es prácticamente Lo que hizo Apple No creó Nada Ya agarró Todo lo que tenía Y lo empaquetó En un solo lugar Que es el smartphone ¿Ya? Entonces Si alguien es fan De Steve Jobs Lo siento Por romperle la bruja Él no creó nada Él solo agarró Todo lo que existe Pero tenía una visión Muy importante Y generó Todo un nuevo mercado Todo un nuevo mercado De bienes y servicios Ahora no existe lugar En donde no encuentres Una aplicación Un app ¿No? Hay app para todo Entonces Eso generó Bienes y servicios Eso generó Movimiento de dinero Generó trabajo Generó nuevos proyectos Generó nuevas ideas Entonces Eso es innovación ¿No? Utilizar Generar Nuevas tecnologías Generar Nuevas ideas Que al final Terminen En un impacto En el mercado Y en un movimiento En la economía ¿Ok? Pues para que entendamos Un poco A donde va todo Este tema De innovación Tecnológica Entonces ¿Cómo generamos Innovación? Bueno Este es un cartel Que por ahí decía Existen dos reglas Para el éxito Primera Nunca reveles Todo lo que sabes La segunda No sé si entienden El chiste Pero bueno La idea aquí es Aquí hay que decir Que para el éxito No reveles Todo lo que sabes En realidad Eso para la investigación No es cierto Para la investigación Sí, existe el know-how Existen tus conocimientos No, hay mucha gente Protege bastante Su know-how Porque al final Eso es su trabajo Y aquí no queremos Que nos quiten el trabajo Pero en investigación Eso no debe existir En investigación Eso debe ser libre Es decir Todo lo que tú sabes Debe ser compartido Porque así aprendes más ¿Ok? Entonces Esa es digamos Una de las cosas Que yo he aprendido bastante A través de estos años En Japón Que mientras más compartes Más aprendes Mientras más sabes Que no sabes Más aprendes ¿Ok? Entonces ¿Cómo generas innovación? Primero tienes una idea Esa idea poco a poco Va creciendo ¿No? Hasta que llega a ser Una super idea Pero esa idea Tiene que salir ¿Ya? Salir y Digamos distribuirse Eso es lo que se llama La difusión De la innovación ¿Ok? Entonces Si tienes una idea Que es una investigación Vas empezando Con esa idea Digamos Desde la universidad Generas tu startup Y con eso Después generas Tu Google Tu app Tu que sea Y generas Digamos Un impacto En la sociedad ¿No? Eso es Difuminar la innovación ¿Cómo impulsamos Entonces la innovación Como país Como economía? Primero es a través De la investigación Y el desarrollo Ya lo dijeron En las presentaciones El rector Y el vice-rector La investigación Y el desarrollo Es básico Para generar Innovación Y como ya hablamos El año pasado También es básico Para generar Ese movimiento En la economía Y el desarrollo Y la sostenibilidad En el país Lo malo es que No se ve claramente Entonces Por eso es que No hay mucha Inversión En investigación En el país Sin embargo Si ustedes se dan cuenta Y miran a países Mucho más desarrollados La inversión En investigación Es muchísimo mayor Que en estos países Subdesarrollados Hoy en días De desarrollo Otro aspecto Es la educación ¿De qué sirve Si no tenemos Capital humano Que sepa Hacer investigación Entonces Debe haber una educación De calidad Que pueda llevar A una investigación De calidad Y por lo tanto Una innovación Que sea un impacto Mucho más Claro ¿No? Bueno Eso es algo Que es discutible Ahora en nuestro país Pero Veo que la universidad Al menos la única Está muy activa En todo esto De acreditar Nuestras facultades Acreditar la educación Y dar Una buena calidad De educación Y lo otro Es promover Los startups ¿No? Desde jóvenes Negocios jóvenes Provoer los negocios jóvenes Para que estos Lleguen a ser De impacto Mucho mayor ¿No? Facebook Nunca fue Facebook De esa manera Empezó siendo algo Muy pequeño Desde la universidad Y ahora Es un monstruo Es lo mismo Con Google Y etc Entonces Todos estos índices Y muchos más Existen dentro De algo que se llama El índice global De innovación ¿No? Solo para darles una referencia En Perú Está en el puesto 70 A nivel mundial Bueno Solo de 127 países Que fueron analizados Eso es en el puesto Y en el caso De Bueno Dentro de todos Estos ítems Existe el ítem De puesto en capital Humano De investigación Seguimos en el puesto 70 Pero ahora De 254 Es decir No estamos muy bien ¿Ya? Lo que significa Que necesitamos Invertir más En las universidades Invertir más En desarrollo Invertir más En las personas Cada uno De uno Invertir más En aprender más Y bueno Así va a generarse Va a generar uno más Capital humano Entonces ¿Cómo generar innovación En Perú? A través de las universidades A través del gobierno Y las entidades públicas Y a través de los estados ¿Cómo esto se relaciona Con investigación? En las universidades Lo importante Es hacer investigación Sí Pero lo más importante Y más efectivo Se ha visto Que es hacer investigación Colaborativa Industria Gobierno Y academia ¿No? ¿Por qué? Porque la industria Y gobierno Tienen una visión Diferente Unas necesidades Diferentes Unas prioridades Diferentes Y tienen una Identificación Del problema Diferente La universidad Tiene una visión Académica Una visión De investigación Puramente académica Generalmente ¿No? Pero si se juntan Estos tres agentes Y conversan Entre ellos La solución Digamos Los resultados De esa investigación Son mucho más Fácilmente aplicados Los startups Tienen investigación Aplicativa Es decir Generalmente Buscan algo Que se pueda Llevar rápidamente A la sociedad Y que se pueda Llevar rápidamente Al mercado ¿No? Entonces Es una investigación No tan teórica No tan académica Es un poco más aplicativa Y los gobiernos Necesitan investigación Que sean estudios De casos Y aplicaciones De proyectos ¿Ok? Entonces Concentrándonos Un poco En esos tipos De investigaciones En cada uno De estos entes Podemos generar Una innovación Que sea mucho más Efectiva Dentro del país Ahora Ustedes se preguntan ¿No íbamos a hablar De tsunamis? Sí Ahora vamos a hablar De tsunamis ¿No? Entonces Tenemos una economía Frágil o no frágil Pero buscamos De alguna manera Proteger ¿No? Por darles un ejemplo El 65% De nuestro comercio exterior Pasa por el puerto del Callao Si ocurre un tsunami Y el puerto del Callao Se cierra Por lo menos Una semana Entonces Nuestro Nuestra economía Va a colapsar Por lo menos Ese año ¿No? Y para recuperarnos Va a ser mucho más difícil Entonces Lo que buscamos Es precisamente eso ¿No? Proteger a las personas Y proteger A la economía ¿A través de qué? A través de comprender el fenómeno Y el riesgo Que significa este fenómeno Y a través de idear alternativas Que reduzcan el riesgo Y poder comunicar ¿Ok? Es una forma simplificada De presentar todo lo que hacemos No es solo eso Pero Digamos Es lo básico ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿25 minutos? Estoy conmigo Ok Entonces Ahora si volvemos De esa traducional Recién ahora Voy a empezar Así que ahora contamos Desastres Esto es un poco antiguo Hasta el 2013 No más Pero digamos La tendencia La se ha mantenido Un poco incrementando Ahora último Con los huracanes El cambio climático Y etc Que han incrementado Terremotos Han incrementado Han habido Este año Bastantes Por ejemplo Aquí pueden ver El número De desastres Naturales Naturales Entre comillas Porque no existe Desastre natural Ok El número Y por este lado En rojo El número De terremotos Y tsunamis En un año Más o menos En desastres En general Esto equivale A por lo menos Un desastre Diario al año No es que cada día Hay un desastre Pero digamos El promedio Si hacemos el promedio De todo lo que existe En el año Sería como un desastre Diario al año En el caso De terremotos En general Hay dos terremotos Y tsunamis Al mes Ok Claro No estamos hablando De tsunamis Como el del 2011 O el de Indonesia El del 2004 Etcétera No son super tsunamis Con un gran impacto Por lo menos Esto cuenta Por lo menos Una a dos O tres personas Para arriba De 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 pérdida humana No Pero es una estadística Digamos Que nos muestra Que existe Una realidad De riesgo De tsunamis De terremotos Y en general De desastres En el mundo Para ser más exactos Tsunamis Representa Del 7 al 10% De los desastres En el año No es mucho Pero la Particularidad De los terremotos Y de los tsunamis Es que En el momento Que llega Tiene un impacto Mucho mayor Que por ejemplo Una inundación O Bueno Un miserio Por ejemplo Entonces Les digo Que el tsunami Es una preocupación global Estos Los terremotos Que han ocurrido Digamos Desde En este En este siglo En todo el mundo Si se dan cuenta Bueno Esta es la parte Superficial La parte superficial Están en esta zona Están en esta zona De las placas Del círculo De fuego Que es este Están un poco Más profundos Pero sin embargo Vienen a ser Importantes ¿No? Bueno ya pasó El 2001 Que fue aquí El de Kamaná Después 2004 Que va a ser Gente De Indonesia En diciembre Todavía Si lo van a ver Repitar Ahí está Ese fue El 2004 El tsunami Más grande Que había En Indonesia 300.000 personas Fallecieron En ese caso 2005 Bueno tenemos Algunos Están montos Por acá 2007 El de Pisco Va a estar por acá En algún momento 2007 A vos Fue el de Pisco Atunario Pero si se dan cuenta La actividad Permanece ¿No? Vamos a esperar Este de Pisco Y se fue lo que pasó Junio Julio A vos Ahí está ¿No? Entonces Hay una actividad Que siempre Permanecía Entonces Entonces en el Perú ¿Cómo estamos? En el Perú Esta es digamos Nuestra historia Sísmica De la parte central Norte y sur Si se dan cuenta En el norte No hay mucho sismo Históricamente Han habido Pocos sismos De gran magnitud Lo cual significa No que no hay sismos No va a haber Nunca sismos Pero significa Que la actividad Es mucho más rara Es por ahí En el centro Hay mucha más actividad Y generalmente En el sur Se nota mucho más Regularmente ¿No? En el centro Lo que sucede Por ejemplo En el 1746 Que es el que siempre se habla Que es uno de los eventos Mucho más grandes Que hubo en el centro Del Perú Y otros Que bueno Por acá Algunos se hubo Deben conocer El 74 El centro Que algunos han vivido Y otros No están Son mucho menores Y existe Y existe Digamos Se dice Una especie De comportamiento En el que O puede Que haya un terremoto Muy grande Y después Vengan terremotos pequeños Y después Puede venir Un terremoto grande Etcétera O sea Existe Digamos Ese tipo de ciclo Es posible Como también Puede ser Que más adelante Venga De esta manera Digamos Pequeñas Secciones Rompiéndose Pero lo que Si realmente Se sabe Es que Por ejemplo Ya en el 90 Insistía en Investigaciones Que decían Que se sugiere Que el siguiente Terremoto En Lima No va a ocurrir Antes De un cuarto De siglo Esto fue en el 90 Si cuarto de siglo 95 años Hasta el 2015 Todavía no ha ocurrido Otra investigación Decía que se sugiere Que un evento Mayor comparado En 1746 Ocurriría En el 2035 Estas dos personas No son cualquier Sismólogos Son sismólogos Reconocidos Entonces Aquí hablamos Entre el 2015 Y el 2035 Bueno Todavía estamos Por ahí Pero entonces Esto significa Que hay Un riesgo De que manera Podemos observar Ese riesgo Mucho más clara Estas líneas Estos puntos rojos Esta investigación Se llama Interseismicamping Es decir A través de Puntos de GPS Se ve Como la placa Se va muriendo A través de los años Y ese descuento De lo que debería Moverse la placa Pero no se movió Es una energía Que se acumuló Entonces con eso Se hace Un cálculo De cuánta energía Se ha acumulado Y en qué punto Entonces Las zonas rojas Son Digamos La energía máxima Cumulada Se llaman como Aspectiares Lugares Lugares en donde Las placas Están Atracadas Entonces Son las áreas Donde más probablemente Va a haber ocurrido Un terremoto Primero Y generalmente Esto fue en el 2011 Y si vemos 2017 Antofagasta Magnitud 7.7 2014 Hubieron dos En realidad En 2014 Después del 8.2 Hubo otro De 7.7 Los tres días En Iquique Después tenemos En Iquipa O acá En el Magnitud 7.7 En 2013 Y todavía Nos falta Este parche De acá Acá está Lima Ese es el De 1746 ¿Ok? Entonces Con eso Lo que les digo Es Las zonas rojas Se están rompiendo Quiere decir Que en algún momento Puede que se rompa La zona roja En Lima ¿No? Entonces hay que Estar un poco Atentos a eso Ahora sí Empiezo mi presentación Para hablar de Evaluación de redes Tsunamis Nosotros utilizamos Generalmente Herramientas Como las simulaciones Esta es una simulación Que se realizó Mucho antes Del 2011 Sobre un tsunami Que ocurrió En 1896 En el norte de Japón Esto se llama El tsunami de San Reino Y este es un área Que se llama Matara Que tiene Dos Muros de contención Entonces aquí Se ve que el tsunami Incluso sobrepasa El muro de contención Esto sí Este tsunami De 1896 En esa época No existía ese muro Después se hizo el muro Entonces Esta simulación Lo que mostraba Era que Aún existiendo el muro Si ocurre Un tsunami Como el de 1896 Esto podría ocurrir ¿Ok? Entonces Era para mostrarle A la gente Que ok Tú tienes un muro Pero el muro No va a ser Completamente Lo que te va a proteger Así que ten cuidado Vino el 2011 Y mira cómo quedó Esa área Esta es una imagen Satelital Del área Y es exactamente El muro Después En el 2011 Fue destruido Toda esta área Fue destruida Incluso el área Que no se esperaba Que fuera destruida Porque el tsunami Fue mucho más grande Que el tsunami También fue destruida Entonces Con la simulación Se demostró Que había riesgo Y con el evento De verdad Se evidenció El riesgo ¿Ok? Que es el desastre Como les digo Utilizando simulaciones Con las simulaciones Lo que intentamos hacer Es representar De la mejor manera Cómo el fenómeno Se puede presentar Y bueno De una manera Cuantificar un poco También Cuáles son Las características De ese fenómeno Cuál es la altura De limitación Cuáles son Los tiempos de llegada Cuáles son Digamos Los sedimentos Que van a ser Suspectidos Los sedimentos Que van a ser Tracadados La erosión Cómo se van a mover Las embarcaciones Etcétera Ustedes pueden hacer Cualquier tipo De simulación Para analizar E investigar Cualquier problema Que vean dentro De lo que es un tsunami Lo que veo aquí Es cómo los sedimentos Se van moviendo Aquí va viendo La inundación Y van viendo también Cómo las embarcaciones Van a golpear Este es el evento En el 2011 Y se trata aquí De verificar La simulación A través de los datos Que se observaron En el 2011 Otra herramienta De simulación Es Las simulaciones De evocación Que es Lo que también Teníamos que ver Aquí ¿Qué pasa Si ocurre Un tsunami Ahora En tu ciudad Si la ciudad Está recordada Entonces Una de las Herramientas Que es la simulación Es para Analizar Cómo Se comportarían Las personas Y cómo se comportaría Una ciudad Frente A un tsunami Y cómo sería La evacuación En ese caso Entonces Por ejemplo ¿Qué sucede? Tenemos una ciudad ¿No? Pero Queremos hacer Obras de inversión Para proteger La ciudad Pero No sabemos Si van a ser efectivas O no van a ser efectivas Entonces Antes de hacer La obra Y ejecutarla Es mejor Hacer una simulación Para observar Qué tan efectiva Va a ser Y bueno Ajustar un poco Los diseños De la misma manera Cómo la población Va a responder Y de qué manera O dónde mejor Colocar los refugios O las torres De moración O qué tan rápido Tiene que ser La comunicación Etcétera Todo eso Tipo de análisis Se puede hacer A través de una simulación Entonces Esto compara Antes de hacer Una medida de mitigación Esto compara Después de una medida De mitigación Qué medida de mitigación Si vienen acá Por ejemplo Esta es una Una intersección Pero aquí La intersección Tiene una vía Aérea Bueno Elevada Que permite Digamos El flujo más rápido Por aquí Cuando vean la simulación Van a ver Digamos Cuál es el efecto Que tiene Este tipo de mitigación En la evacuación Y en el tráfico La animación No la ocupamos Así que vamos A ver Por ejemplo Ahora empieza La simulación Esto es el tiempo Ocurre el terremoto Cada 5, 10, 15 minutos Digamos Se ve Lo que sucede ¿No? Y aquí Este porcentaje Es el porcentaje De población Que ha evacuado Hasta ese momento ¿Ok? Entonces empieza La gente a evacuar Aquí Si ven Hay solo una ruta De evacuación Pero aquí hay Algunos refugios Como Edificios O torres de evacuación Que permiten Digamos Menos distancia Para la evacuación Entonces Aquí van a ver Más población Evacuando Y en otros Van a ver Menos población Que va a estar Llegando rápidamente A su zona de evacuación Después de 10 minutos Acá hay 10% De la población Evacuada Y acá hay 20% De la población Evacuada Quiere decir Que ya estamos Viendo un efecto Positivo En esta Forma De hacer Mitigación Aquí pueden ver Por ejemplo Tráfico Cuando aquí No ven Por ejemplo Ningún tráfico Entonces Ya se ve Un efecto positivo Sin hacer La obra En específica Sin hacer El gasto En específico Pero ya se sabe Que va a haber Un beneficio Bueno Hay que pasar esto De ahí van a ver La presión Esté televacuando El efecto De los símbolos De evacuación Aquí la gente Que está yendo Sin saber Aquí Que simplemente Siguen las señales De evacuación Entonces están Más orientadas Y en fin Bueno Al final Para decirles Este va a llegar Al 100% Y este va a llegar Solo al 60-70% Ok Voy a continuar Si no No vamos a terminar Bueno Este es otro ejemplo De evacuación Súper simple Por ejemplo Si esta es la Costa Verde No sé Últimamente Estaba escuchando Las noticias Alguien va a venir Y van a ser Quieren juntar Un millón Dos millones De personas En la Costa Verde Y alguien No sé No voy a decir A quién Quiere de todas Maneras Que sea En la Costa Verde Bueno Hay Un Un riesgo ¿No? No necesariamente Va a ocurrir Un terremoto No necesariamente Va a ocurrir Un tsunami Pero puede ocurrir Simplemente Una alerta Y generar pánico Y eso puede generar Digamos Un efecto En juntar Tanta gente En un área Que tiene Pocas vías De evacuación Entonces Utilizando Modelos de evacuación Se puede observar De alguna manera Como la concentración De gente Y las pocas vías De evacuación Van a generar Ciertos Tenemos seis minutos Así que Voy a seguir Y yo creo Que sigamos allá Entonces ¿Cómo hacemos Evaluación Del riesgo De tsunami? Digamos Este es La ruta Rápida Esto Lo hicimos En el proyecto Sartrex Que más allá Siempre lo van a encontrar En el Standard Sysbit Que es De que se trató El proyecto Sartrex Es una colaboración Entre la Universidad De Japón Y el Perú Entonces Aquí lo que hicimos Primero fue El mapeo De peligro tsunami Esta imagen La mostré En el Interseism Capri Es decir Se ve En qué áreas Se está acumulando La energía Con eso Se generan Escenarios De terremoto Es decir Los posibles Terremotos De gran magnitud Que ocurren En Lima Se hace Una simulación De terremoto Cual va a ser El movimiento Del terreno Y también Se hace una simulación De tsunami Para ver Cuál va a ser La inundación Y en el comienzo Se mapea El peligro Después de mapear El peligro Entonces ya puedes saber Más o menos Cuál es el tiempo mínimo Que puedes tener Para ciertas áreas La altura máxima De inundación Que puedes tener En ciertas áreas Cuáles son las edificaciones Que van a ser inundadas Cuáles son No son las áreas Que van a ser inundadas Y después Una vez que ya sabes El peligro Tienes terremoto De la vida Tienes que ver Cuál es Digamos La parte expuesta Física En este caso Las viviendas Entonces Con un inventario De viviendas O al menos De edificaciones Y una curva Que relaciona La inundación Y la probabilidad De daño Se puede generar Un mapeo De cuál es la probabilidad De que esta edificación Sea dañada Bajo esta inundación De tsunami ¿Ok? Entonces en este escenario De tsunami Esta es la probabilidad De que esta edificación Sea dañada gravemente O sea pocamente dañada Esto es particular Para ese escenario Si fuese un escenario Menor o mayor Esto cambiaría ¿Ok? Entonces con eso Se puede hacer un mapeo Y se puede decir Ok, estas áreas Son más riesgosas Estas edificaciones Necesitan ser mejor protegidas Incluso se puede verificar Si son edificaciones Que se esperan Que sean refugios Verticales Se puede verificar Si esas edificaciones Van a ser expuestas A inundaciones Mucho, muy grandes Y después ¿Listo avanzar? Después de ver La parte física Hay que ver La parte social No la parte humana Entonces cuando se hace Simulación de evacuación Y se ve Cómo las personas Podrían evacuar Bajo ese escenario ¿No? Dado las características Del área urbana Y las distancias A las que tienen que evacuar Si es mejor evacuar Horizontalmente O es mejor evacuar Verticalmente ¿No? Este es el caso En la punta Por ejemplo Entonces ellos ya tienen Tenían en el principio Ya 20 edificaciones Presentadas Como edificaciones De evacuación Ellos mencionaban Que la capacidad Era 7000 Cuando la población Era 5000 Es decir que Estáticamente Estaban bien Pero dinámicamente Es decir Espacialmente Es decir En el movimiento De la gente Algunas edificaciones Generan mayor o menor demanda ¿No? Según dónde estamos Y según a dónde La gente Prefiere ir Lo primero es Evaluar Si la evaluación Partical O la evaluación Horizontal Es mejor El resultado Aquí Creo que no vamos A llegar Hasta el final De la simulación El resultado Va a ser En que la evaluación Horizontal A esta área Es un cuello De botella Entonces Salir por ahí En vehículo Va a ser Un problema Pero en la evaluación Vertical Como no hay vehículos Entonces No hay tráfico Y por lo tanto La población Puede llegar A su área Entonces aquí Pueden ver Que las víctimas Son mucho mayores Que están Y después Vemos Digamos Como van las edificaciones Cuáles tienen mayor demanda Y menor demanda Entonces vemos Que al menos 13 De los 20 refugios Van a tener Sobre demanda Lo que significa Que al final Si hacemos un mapeo Podemos observar Qué edificaciones Tienen mayor demanda Y qué edificaciones Tienen menor demanda El resultado Es casi obvio Las edificaciones Que están lejos Y que están más cerca De más Tienen menor demanda Y las edificaciones Que están Concentradas En el centro Del área Tienen mayor demanda Pero son las Que tienen menor capacidad Entonces ¿Qué se hizo aquí? La punta Lo que hicieron Fue Empadronar Las personas En cada edificación De tal forma Que aseguraban Que cada edificación No llegue a ser Sobrepasar Su demanda Entonces Ya esta edificación Tiene una cierta Área de influencia Y ya se asegura De una manera Que no haya Una sobre demanda Ok Y con esto Se hace Digamos Evaluación del riesgo Y lo que es La evacuación En la punta de Callao Y ya para terminar Solo les voy a mostrar Algunos De los proyectos Que estamos haciendo ahora Para que vean Más o menos Hacia donde va Lo que hablamos De la innovación En investigación En Japón Entonces Este es un proyecto Que se llama Crest Que tiene Seis años De proyectos La idea De este proyecto Es Observar Digamos La explosión De escenarios De desastres Es decir Cuando ocurre Un desastre Se generan Diferentes tipos De desastres Pequeños Si ocurre Un terremoto Hay un tsunami Si ocurre Un terremoto Puede haber También incendios Si ocurre Un incendio O un terremoto Puede haber Un bloqueo De vías La evacuación Como es la evacuación Todo eso Se hace simulaciones Y esto que dice Data Simulation Significa Porque ya tenemos Muchos sensores Distribuidos En todas las áreas Se puede obtener Rápidamente La información real Y asimilar La información En la simulación Y pronunciar Ya no con datos Virtuales O datos estimados Sino con datos reales Pronosticar Hacia donde se va a ir Cual es el camino En el que se va a ir El desastre Esto es Utilizar Por ejemplo Esto es Utilizando El posicionamiento Global De los celulares De las personas Es decir Se tiene La información De las personas Y con eso Se hace la simulación En High Performance Computing ¿Ok? Siguiente Este es un proyecto Que tenemos En colaboración Con Israel Que utiliza modelos De agente Estos modelos De agente Lo que intentamos hacer Es el impacto Del desastre Desde el impacto Inicial La recuperación Y la reconstrucción Bajo la simulación De todo lo que es La reconstrucción Y la dinámica O la sinámica Y la dinámica De la ciudad Lo que intentamos hacer Aquí Es hacer una medida De la resiliencia De una ciudad Es hacer una simulación Desde el inicio De que ocurre el desastre Hasta que La ciudad Llega a un equilibrio nuevo Y ese tiempo Es nuestra cuantificación De la resiliencia Si hacemos una medida De mitigación Y ese tiempo Se reduce Significa que estamos Incrementando La resiliencia En esa ciudad ¿No? Entonces Esa es La idea De esta herramienta Y la última Es Este proyecto Que recién estamos Empezando Que es Utilizar Simulación De los servicios De atención médica ¿No? ¿Cuál es la respuesta De la atención médica? Si tienes un desastre En donde tienes víctimas Instruidas en varias áreas Como la atención De los bomberos Las ambulancias Etcétera Pueden optimizar Su respuesta Para trasladar A las personas Al hospital Rápidamente Y cómo El hospital Internamente Puede optimizar Su sistema De De respuesta Y de atención A los pacientes ¿No? Para que la atención Sea más rápida Y para que La distribución Al final La distribución Desde afuera Y desde adentro Sea coordinada ¿No? Porque ¿Qué pasa Si trasladamos A un paciente A un hospital Que no tiene los recursos Para atender a esa persona? Entonces No sirve de nada Trasladarlo Y solo perder tiempo Y probablemente Perder la vida En ese caso ¿No? Entonces Hay que hacer Una Coordinación En ese caso Y bueno Con eso Vamos a terminar Conclusiones Primero es El crecimiento Económico Es impulsado Por la innovación Tecnológica Que es uno De los temas Importantes Aquí La innovación Tecnológica Significa Mayor investigación Y desarrollo Del proyecto Las universidades Son el mejor Ámbito Para la innovación Sin embargo La colaboración Ocaína El gobierno Y el sector Privado Es más efectiva Y sostenible A largo plazo Innovar En prevención De desastres Proteger a las personas Y proteger La economía Que las sustenta La investigación En ingeniería De tsunami Se ve apoyada Por las simulaciones Que les he mostrado El horizonte Innovador De la investigación De desastre Está en la simulación Interdisciplinaria En juntar varias disciplinas Que ya tienen Sus modelos Digamos Sus tipos de simulación Y en el análisis Integrado Al desastre Y el Perú Poseería Viendo tsunami Latente Desde siempre Por lo tanto Es necesario Siempre estar preparado ¿Ok? Y yo creo que Eso es todo Muchas gracias Por favor Agradecemos vivamente A el doctor Más Por favor Si puedo Estudicarse al centro Doctor Más Aquí al centro Delante De la mesa Invitamos al señor Vizarrector Y al señor Director del CER Que se acepten Por favor Para hacerle entrega A nuestro expositor De un diploma Y de un presente Estamos muy reconocidos Con el doctor Más Por su generosidad El estado Como ya mencionó El año pasado El visité Y ahora En expoferia Muchas gracias Doctor Eric Más Y las palmas De todos los presentes Para reemplazar El sincero De nuestro conocimiento Muchas gracias En verdad Muy sinceramente Ahora el ingeniero Sergio Cuentas Va a hacer entrega De un presente Recordatorio Si lo puede mostrar Por favor Para la fotografía Muy bien Para todos nosotros Muchas gracias Realmente Por su participación A continuación Vamos a tener La participación Del doctor Juan Martín Rodríguez Rodríguez Director Del Instituto General de Investigación Al momento de presentarlo Yo quiero Remarcar El aporte Que hace El doctor Rodríguez A nuestra universidad Él es uno De nuestros Más destacados Investigadores Y durante Varios años Durante todos estos años Al frente del IGI Ha estado Esforzándose Constantemente Perseverantemente Para que se incrementa La labor de investigación A la universidad Para que Se organizan Los concursos De fondos Para la investigación Que son En efecto Un aporte fundamental Para que avance La investigación Para que se incrementen Los artículos científicos Que publican Los docentes De nuestra universidad Es una labor Notable Perseverante Del doctor Juan Rodríguez Que todos Tenemos El gusto De conocer Y de compartir Vamos a recibir Entonces En este momento Al doctor Rodríguez Quien nos hará Una presentación De la tarea Del Instituto General de Investigación La recibimos En este momento Con el maestro Buenas tardes Realmente aprecio Que estén aquí Sabemos que hay Alta apreciación El fútbol Es la palabra Y bueno Fútbol es un Juego En donde un Conjunto De individualidades Se ponen de acuerdo Para hacer Un trabajo En conjunto Y conseguir El gol Si hay Solamente Individualidades Y nunca se han visto Eso no es un equipo Es un seleccionado Y eso es lo que Nos ha venido pasando Casi siempre Porque no hemos Llevar ninguna parte Ahora parece Que tenemos Una especie De equipo Y nos da fe Por eso queremos Ir a ver el partido Dentro de unas horas Bueno El tema de investigación Es más o menos Lo mismo No es que yo Me levanto hoy día Y quiero hacer investigación Y mañana Estoy publicando Y pasado Estoy patentando Y el día siguiente Estoy transfiriendo Mis conocimientos Eso no se puede hacer Pero aquí presente Que hacemos investigación Sabemos muy bien Sabemos que es Un tema De un trabajo A largo plazo Y es Demanda mucho compromiso Y los resultados Esa es una de las cosas Lindas De hacer investigación Siempre Van a ser Positivos Siempre van a ser Resultado No es posible Hacer investigación Y no obtener Ningún resultado Puede que el resultado No sea exitoso Puede que el resultado No sirva Para lo que estamos Buscando solucionar Pero siempre va a ser Para algo Para construir El conocimiento De una siguiente persona Que encuentre El mecanismo De llegar a otra parte Y ese es el concepto De desarrollo social Bueno Funcionó Y hace Ya por los años 1800 Y eso Un presidente Creó nuestra universidad La Universidad Nacional de Ingeniería Que en ese momento Se llamó La Escuela de Ingeniería Con el objetivo De hacer que esta institución Sea el brazo Tecnológico Que lleve al país Al desarrollo Porque se necesitaba Caminos Se necesitaba Minas Un montón de cosas Bueno Y en ese camino Seguimos ¿Verdad? Seguimos esperando Que la universidad En este caso Pública Se convierta En el instrumento Para el desarrollo Y ese es el motivo De nuestra presencia Aquí Bueno Entre los principios Que nos maneja Nos atraves Del Instituto Canal de Investigación Que depende Del vicerrectorado De investigación Están Todas estas Que se ven aquí ¿Verdad? Estamos primeramente Con Generación De conocimiento Luego Continuamos Con desarrollar La investigación A través Del proyecto Investigación Fomentar La investigación A través Del grupo De investigación Prevalencia Del principio Meritocrático Sobre lo democrático Obligatoriedad De la divulgación Y no protección De la investigación Y el reconocimiento Del talento humano En la ciencia Esas son las partes Que necesitamos Fortalecer Reforzar Y cada una De ellas Cumple su rol Y es muy importante Para lo que nosotros Buscamos Tener un equipo Que nos lleve A solucionar un problema ¿Ok? Las políticas De IMAGEM Así que manejamos En la universidad Son Estímulo En la generación O a la generación De conocimiento Perdón Sí Estímulo En la generación De conocimiento A través de A través de Diferentes Mecanismos Entre los cuales Está El estímulo De investigadores Jóvenes Tenemos que Convencer A los investigadores A las gentes Jóvenes A entrar Entre los Investigadores De nuestra universidad Sabemos que hay Diferentes Limitaciones Sabemos que hay Capacidad Y También tenemos Como objetivo Primordial De posicionar A la universidad De ingeniería A nivel nacional E internacional En temas relevantes Los temas Que nos convocan Son básicamente Estos Tenemos 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 un sistema De fortalecimiento De recursos Humanos A través De la inserción De profesores Jóvenes Nacionales O extranjeros Que en buena Más o menos De los recursos De los recursos Directamente Recaudados Para promover La investigación De las gentes Que generan Resultados De investigación No pagamos No reconocemos No creemos En lo que alguien Dice Sino en lo que Alguien Genera En su resultado De investigación Tomamos decisiones Por hechos No pocas excepciones Luego tenemos El desarrollo De centros De IMAX De Masí Y yo voy a hacer Un pequeño pañado De estos diferentes centros Y ya hemos visto Perdón Estoy equivocándome Presionar el botoncito De arriba Tenemos diferentes centros Ustedes han visto Cada Por ejemplo El sismi ¿El centro de partidos? Sí ¿No? Y este Tenemos también Una relación Muy importante Entre la universidad Y la empresa Este Bajo diferentes mecanismos En general Nuestra universidad Siempre ha sido El último escoyo Antes del fracaso Cuando alguna empresa Necesitaba algún resultado Y no podía conseguirlo En ninguna parte Siempre se vino con nosotros Incluso los que Recibieron un contrato Y no pueden solucionarlo Siempre acaban con nosotros Eso es Lo que siempre nos pasa Pero claro Con el pasar de los tiempos Hemos venido ya Generando A veces Y muchas veces Por iniciativas Porque es Pequeñas empresas Pequeñas spin-off Nuestros egresados Son gerentes O dueños De la empresa Más importante Pero eso no participa Mucho De la institucionalización De conocimiento Poco a poco Estamos logrando Que ese conocimiento Sea institucionalizado Y eso lo vamos a ver Ya Por ejemplo A través de Planteamos Una línea Prioritarias Que no significa Que nosotros Estamos diciendo Solamente puede Investigar En esto Si no Si no Este Decimos que esto Es nuestro foco De interés Que alguien pueda Hacer alguna investigación En el coche Sancionales Está bien Y puede hacerlo De hecho Lo financiamos En la medida De nuestras posibilidades Tenemos nuestro equipo Estos son El número Los profesores Actualmente Son registrados En el sistema Que se llama Regina El registro De investigadoras De ciencia De tecnología Son personas Que a pesar Del sistema Han venido Generando investigación A lo largo De los años Ahora Recién A partir De este año Son reconocidos Por un Bundo Y a través De una ley Y esto A mi modo De ver De locomotora Que nos va a llevar Poco a poco A seguir aumentando Nuestra masa De investigadoras En la universidad Ingeniería Tenemos Proyectos Concursales Ganados En diferentes Mecanismos Recursos Recursos De la universidad Recursos Externos De fondos Nacionales O internacionales Tenemos Patentes Que están En proceso Registro O registradas Nuestras Estadísticas Va incrementándose A lo largo De los años Aquí Me gusta Comentar Que no es Muy importante Ver el número Absoluto Es muy importante Leer la tendencia Y la tendencia Es que estamos Cogiendo Cogiendo una velocidad Interesante Tanto en la generación De publicaciones Indexadas Como en la generación De patentes Esto Ya es inevitable La universidad Ingeniería En pocos años Se va a convertir En institución Que más patentes Va a tener A nivel nacional Eso es Algo Irreversible Y saben Por qué Eso es Reversible Y cómo funciona Eso Muy interesante El disparo De eso Fue la esperanza Se le dijo Al profesor De la universidad Si usted patenta En la uni 70% Del dinero De la ganancia Que se genera Aquí Es suyo La patente Es de la universidad El 70% De esa generación De dinero Las regalías Son para usted Y bueno La gente Tiene fe Pero eso El 70% De ser Es muy importante Que esta Esta apuesta Por la fe Se transforme En patentes Efectivamente Transladadas Al centro productivo Se transforme En Espino Generadas Y este conocimiento Se transforme En algún tipo De De regalías Que haga Que el resto De los investigadores Vean que por ahí Hay una Posibilidad De éxito Para lo que viene Haciendo Bueno Igualmente Nosotros Hacemos un seguimiento De los Deputados De investigación Y esto Logramos Determinar Cuál es La parte De la torta Que le toca A cada una De las 11 Facultades Por nuestra Universidad Y nos dice Cómo estamos Manejándonos Para poder Poder Correctivos Haciendo 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 Aquí tenemos Las diferentes Facultades Y los centros De investigación Asociados A estas Y aquí Por ejemplo Ya entra En nuestra Universidad Con los Principales Centros Colocados Geográficamente Tenemos Por ejemplo Al centro De energías Renovables Que básicamente Hacen Algunos Desarrollos Para zonas Rurales Altandinas Algunas Implementaciones Tecnológicas En campamentos De altitud elevada Y que mejoran Las condiciones De vida De los que habitan En esos En esos Habitáculos Tenemos Este Uso De energías Renovables Para mejorar El acceso A energía O A calidad De vida En estas Zonas Igualmente Tenemos A CISMIT Y a Eric Nos ha dado Un pequeño paneo De lo que él hace Y de las Diferentes Relaciones De trabajo Que han tenido Y tiene Con CISMIT Que ese Es nuestro Centro Más importante En estudios De Vulnerabilidad De Este Fortalecimiento De estructuras Y análisis De suelos Tenemos Ahí Algunas Fotografías De lo que Hace CISMIT Por ejemplo Y en este Momento Se están Haciendo Un estudio Muy importante Para mejorar La calidad De los Hospitales Que muy Probablemente Colapsen En una Situción De un Desastre Que eventualmente Va a suceder En esta Ciudad Entonces Esto Ha disparado Un montón De Cosas Internamente CISMIT Tiene Diferentes Laboratorios Y diferentes Modos En que se Acerca A la Sociedad Luego Tenemos El Laboratorio Insanio Hidráulica Que tiene Un sistema Muy especial Para Evaluar Los Botes De baja Profundidad Que se Utilizan En la Sela Por ejemplo Que no Se Desarrolla Mucho También Tenemos Ahí Este Modelaje Que se Hace Para Ver Cómo Va El Percurso Del Bibi Cómo Este Va Ahora Dando Su Causa Al Diferentes Temporalidades Y Luego Esto Permite A Ellos Decidir Sobre El Reforzamiento Entre Otras Cosas Luego Tenemos El CETIC Que Estudios Y Trabajos Básicamente Para mejorar La comunicación Interna De la UNI Pero También Para hacer Un tipo De Implementaciones A nivel De Monitoreo Controles Etc Luego Tenemos El INITEP Que Hace Múltiples Intervenciones A nivel De Alertas Tempranas Por ejemplo Se está Trabajando Mucho En La Sera O Trabajando Mucho En Alertas Tempranas Para Los Próximos Desastres Igualmente Tenemos Al Instituto de Matemática Y Ciencias Afines Que Tienen Importante Participación Y Ayuda Con El Gobierno Brasilero Con El INPA Y Genera Una Sinergia En Sus Investigaciones Luego Tenemos Centro De Tratamiento De Agua En Citral Que Son Los Que Básicamente Desarrollan Tecnologías Para Este Tipo De Agua Contaminada Que En Este Caso Las Tomamos De Las Zonas A A Universidad Que Son Informales Y Utilizamos Esto Para El Regadío De Nuestras Plantas Y Nuestros Tardines Luego Tenemos Una Iniciativa Bastante Interesante De Ciencias De Materiales Básicamente De Anosciencias Este Tenemos Un Centro Que Está En Implementación Que Va A Ser Un Centro De Avanzada Para Estudio De Estas Cosas Tenemos Algunos Estudios Un Grupo De Gente Bastante Importante Luego Tenemos Un Laboratorio De Desayos De Materiales Que Refuerza Nuestra Participación Con Las Empresas Y El Modo De Intervención En Bienes En La Vicente Ustedes Lo Vengan Afuera Que Da Servicios En Los Los Empresas También Los Contactos Están Ahí Laboratorio De Electricidad Y Electrónica El Contacto Está Ahí También Para Múltiples Iniciativas Luego Tenemos Algunas Facilidades Que Nos Permiten A Nosotros No Solucionados Un Problemas De Investigación Sino Ayudar Al Sector Productivo Entonces En Particular En Estos Lugares En La UNA No Solamente Utilizamos Nuestros Laboratorios De Investigación Para Generar Conocimiento Sino Para Resolver Los Problemas De La Industria Cuando Esa Lo Requiere Y El Contacto Está Ahí Los Servicios Que Prestamos En General Este Se Se Dividen De Esta Manera En Esta Torta Donde Los Principales Generadores Son Minitel Y Sismit Pero También Tenemos A Nos Otras Facultades Entonces Básicamente Mi Mensaje Es Que Es Verdad Que Un Partido Fugo Se Gana Con Un Equipo De Fugo Es Verdad Que Tenemos Un Equipo De Fugo Nosotros En La Un Es Chiquitito Estamos Creciendo Necesitamos Que Nuestro Porcentaje De Investigadores En Nuestra Universidad Se Increínte Eso Va A Llevar A Que Nuestro Número De Publicaciones También Simplemente A Que Nuestro Número De Patentes También Simplemente Va A Llevar A Que El Impacto En La Industria Sea Cada Vez Más Importante Y Con Eso Nuestra Ayuda Para Desarrollo Nacional Muchas Gracias Agradecemos Muy Nuevamente Al Doctor Rodríguez Por Este Panorama De Investigación En La Universidad Nacional De Ingeniería Que Es Magnífica Forma De Cerrar Este Primer Día En La Expoferia Científica De Nuestra Casa De Estudios De Verdad Muchas Gracias Al Doctor Rodríguez Does